Vamos a ganar, vamos a ganar Va ganando el rojo ya ¡Se nos ganan! Que si, que si Que si Que lento No sé que se mueve mucho, pero se mueve para hacer todas las otras acciones ¡Bien! ¡Graba por ahí! Aquí hay fotos ¿Qué has puesto el toqueo de... ¡Huele esta, esta parte! ¿Tú no sueles perder? ¡Huele, papa! ¡Huele! ¡Huele, papa! ¡Huele! ¡Huele! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!